3, 2, 1, acción. Hola, yo soy Ana Galena. Y con la serie de videos que he creado para ti, no. 3, 2, 1. Hola, yo soy Ana Galena. Y... 3, 2, acción. Hola, yo soy Ana Galena. 3, 2, acción. Hola, yo soy Ana Galena. Sin grabar. No, sí, no estoy grabando. Son 3 los pasos que necesitas saber para con... Ana Galena, fácil y sencilla. ¿Revista? Say hi. 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 ¿Sí? ¿Es eso? Oh. ¿Qué? Cuando dividas tu árboles... Tu árboles no. Cuando de... Hola, yo soy Ana Galena. Y he creado una serie de videos donde te muestro 3 pasos súper importantes que necesitas saber para que poner el árboles navideño sea una tarea fácil y sencilla. ¿Qué? 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 ¿Qué?